¡Canoa! 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 Si tú me tienes un lío, soy honra De la vida, te voy, boca a boca Pa' darte respiración, boca a boca ¡Canoa! 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 Se me daña la mente Me dedeo la cara Y yo siempre me entiende Y si saca la cara Yo voy Yo tengo una buena que está ganando por 25 puntos No puede ser, ¿no?